Pueblo, hoy día hemos querido que la iluminación, la luz navideña, se exprese a través de la iluminación de las huacas. Simultáneamente se va a producir una iluminación de las huacas de Lima, junto con Pachacamac y junto con Chavín de Huántar. Esto queremos que signifique que nosotros los peruanos recuperemos ese fervor religioso ancestral y ese orgullo e identificación con lo que es nuestro y con lo que verdaderamente nos hace únicos en el mundo. Muchas gracias, que tengan ustedes muy feliz Navidad y que el año 2014 recuperemos, nos llenemos y rebalsemos este orgullo y esta autoestima de ser peruanos. Gracias. Vamos pastores, vamos, vamos a Belén, aprenda que el niño, la gloria de Belén, aprenda que el niño, la gloria de Belén, la gloria de Belén, la gloria de Belén. Ese precioso niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también. El padre le acaricia, la madre mire en él y los exasciados contemplan a que el ser, contemplan a que el ser. Vamos pastores, vamos, vamos a Belén, aprenda que el niño, la gloria de Belén, aprenda que el niño, la gloria de Belén.